Muchas gracias David por invitarnos a este seminario y por compartir los resultados de, en realidad, de una investigación que podríamos llamar una intersección de dos experiencias investigadoras, la mía con la de Julia, a partir de experiencias de investigación en colabor o de investigación-acción en colaboración con estudiantes de secundaria en Cataluña y Galicia y luego familias de origen marroquí en Galicia y en Madrid. Entonces comparto con la presentación. Bueno, en realidad lo que vamos a presentar es un paper que ya está acabado y enviado a un proceso de revisión por pares y espero que se publique y que se titula trayectorias, espacio de socialización e interseccionalidad, etnografía de los repertorios multilingües de jóvenes españoles de origen magrebí, bueno, realmente que son la mayoría, son de origen marroquí en España. Y lo que vamos a presentar en realidad es el propósito de la investigación, su interés, las preguntas de investigación y luego un marco teórico que combina no solamente la etnografía sociolingüística en contextos de multilingüismo con jóvenes, sino también un análisis, digamos, desde una reflexividad crítica a partir de un enfoque postestructuralista de la noción de multilingüismo, que vamos luego a explicar en conexión con dos espacios de socialización que consideramos clave en la historia de vida de las personas, que es la familia y la escuela. Luego, pues, haremos una presentación breve un poco de la metodología y el corpus de análisis y luego, pues, una fase de presentación de los resultados, ¿no?, enfocados en dos espacios, que es la familia y la escuela a partir de una investigación y un colaborador donde participaron distintos estudiantes, sobre todo en secundaria, ¿eh?, en Barcelona y Galicia. Y luego, pues, al final presentamos algunas conclusiones que tienen que ver con el desarrollo de la investigación, ¿eh? Bueno, para contextualizar un poco nuestra investigación, bueno, ahí he puesto algunos conceptos clave, pero en realidad uno de los conceptos que no está ahí, pero que conseguiéramos que es clave, que es el concepto del neoliberalismo y los cambios socioeconómicos de la postmodernidad, ¿no?, que en realidad estos dos fenómenos lo que han hecho realmente es acentuar las desigualdades, ¿no?, provocando una intensificación y diversificación de los movimientos migratorios, ¿eh?, y al mismo tiempo generando, digamos, una diversidad cada vez más diversificada en términos de virtual, que es el concepto de superdiversity, ¿no?, y en concreto la superdiversidad lingüística, en un contexto, digamos, de transición, del paso de lo que llama Mónica Heller, de la estabilidad a la movilidad, donde evidentemente en estos contextos de movilidad y de transnacionalidad y de transnacionalismo, se proliferan nuevos espacios transnacionales, en concreto multilingües, los que nos interesa, y en los que especialmente cobran importancia, ¿no?, los recursos de los, de las personas que se mueven y que transitan, ¿no?, en distintos espacios, ¿eh?, no solamente los recursos, sino también un concepto que también se ha introducido en la sociolingüística laboralización, introducido por el recientemente desaparecido, Jan Blumart, que es el concepto de repertorio lingüístico multilingüe, ¿no? Entonces, las investigaciones sociolingüísticas recientes se han interesado por estos dos conceptos, el concepto de repertorio multilingüe y en general el concepto, ¿no?, de los recursos también multilingües, porque se han puesto el foco, sobre todo, en contextos multilingües, en los que especialmente estos recursos se interseccionan, se entrecruzan en distintas trayectorias, ¿no?, y también espacios, ¿eh? Entonces, básicamente, nuestra investigación gira en torno a este concepto de la interseccionalidad, que vamos a ver cómo lo plantea Mónica Heller, y luego el concepto de cómo se entrecruzan estos espacios de socialización y de recursos y también de discursos en general, pues, dando lugar, digamos, a una situación un poco compleja de gestión del multilingüismo en el seno de estos jóvenes en los que hemos colaborado y hemos trabajado y, evidentemente, pues, forman parte, digamos, de los resultados que presentamos en esta sesión. Entonces, el propósito de la investigación era analizar el prolingüismo y el repertorio multilingüe en jóvenes de origen marroquí, dado que hay pocos estudios propios que mostraron su especificidad, ¿no?, y la complejidad de, ¿no?, de este, digamos, de esta, no vamos a llamarla segunda o tercera generación, porque no es una categoría que a mí personalmente me gusta, sino de, ¿no?, de este, digamos, grupo de españoles de origen marroquí. Las preguntas que planteamos es que son varias, evidentemente, elegido, aquí hemos elegido las principales. Una de ellas es cómo los jóvenes se posicionan primero ante el multilingüismo, es decir, cómo conciben ellos mismos la noción de multilingüismo, cuáles son sus concepciones sobre lo que consideran un hablante, un hablante plurilingüe, tanto a nivel local, quizás, translocal y transnacional, y cómo se lleva a cabo todo el proceso de inversión de ese repertorio lingüístico de estos jóvenes, considerado siempre multilingüe, en un espacio transnacional, por lo que Hornberger denomina implementational spaces, es decir, distintos espacios donde se implementan estos repertorios lingüísticos. También, últimamente, se está usando un concepto nuevo, que son también recursos espaciales, es decir, más bien ubicados en distintos espacios y contextos, y cómo son estas prácticas multilingües que se ubican en estos espacios, de estos jóvenes, evidentemente, con los que hemos trabajado. Y luego, un concepto clave, que es la gentilidad particular que tienen estos jóvenes, y que esta gentilidad navega también entre distintas luchas discursivas, ideologías, espacios también, intereses y necesidades también muy contradictorias en algunos momentos, y que por consecuencia, pues, generan también en algún momento unas resistencias, ¿no? Y vamos a ver algún ejemplo de este tipo de agencias, digamos, relacionado también con prácticas de resistencia o incluso de performatividad y de innovación, si queremos evitar un poco el término de resistencias. Entonces, lo que nos interesa es examinar las trayectorias lingüísticas y de socialización de estos jóvenes de origen marroquí en España, y como ya he dicho anteriormente, nos interesan dos espacios, la familia y la escuela, ¿no?, en las trayectorias de los jóvenes. Si voy rápido, pues, no sé, me podéis parar, o, bueno, luego, pues, si algún concepto ha quedado ahí sin describir y desarrollar, pues, ya volveremos sobre ella. Sí, gracias. Perdón, que interrumpa un momentín. ¿Le puedes hacer un poquitín más grande? Se vería un poco en, si le haces el cambio en view abajo, que lo tiene solo en, oh, no, ahí en el cuadradito. Ah, perfecto, gracias. Mucho mejor, sí. Bueno, como el interés que he dicho es examinar las trayectorias lingüísticas y de socialización de los jóvenes, y en dos espacios de socialización, la familia, la escuela, por ser dos espacios también donde se lleva a cabo lo que en términos también de Mónica Heller y de Jan Blumart, se llevan a cabo procesos de regimentación y de regulación y gestión de las prácticas lingüísticas, ¿no? Entendida la regimentación como aquellas ideologías, prácticas, lingüísticas y modelos de política lingüística, ¿no? Que se acomodan en un determinado espacio y que generan un régimen de uso y de interacción, ¿no? Un régimen de uso de las lenguas y las variedades lingüísticas y también, por consecuencia, un régimen de uso de las lenguas, ¿sí? Esa es nuestra concepción un poco de lo que es una regimentación, ¿eh? Entonces, en este, digamos, nuevo giro epistemológico dentro de la sociolingüística crítica, pues se ha reclamado la necesidad de concebir el multilingüismo no como una colección de lenguas o variedades lingüísticas contables o cuantificables que manejan los hablantes de forma separada, sino que las lenguas y las variedades lingüísticas son más bien un complejo conjunto de específicos recursos, ¿no? Entonces, el multilingüismo, en términos de Heller y también de Blumart, pues se planteó como un fenómeno socialmente, digamos, construido, donde las lenguas no son un conjunto, son un conjunto de recursos en lugar de sistemas lingüísticos fijos y separados, ¿no? Pues en este, digamos, también giro hacia la sociolingüística etnográfica crítica y una reflexividad crítica en términos también de Pénicu que de otros sociolingüistas, Heller plantea el concepto, ¿no?, de la intersectionality o la interseccionalidad, ¿no? Que también combina bastante con lo que planteé yo ahí anteriormente, en 2011, que es el concepto de la noción del paso de la estabilidad a la movilidad, es decir, que fue también una nueva aportación al estudio del multilingüismo, ¿no? Entonces, Heller insistió en que el análisis debería centrarse en las trayectorias a lo largo del tiempo y el espacio, ¿no? Y menciona particularmente las trayectorias de los actores, en este caso, que nos interesan, y sus recursos lingüísticos y materiales y cómo estas trayectorias se interseccionan, ¿no?, y se cruzan, ¿no?, y enteran. En algún momento también, pues, ahí, vamos, una lucha de intereses y también de ideologías, ¿eh? En esta conexión entre familia y escuela, que es lo que nos interesa, pues, primero voy a ubicar un poco lo que es la familia dentro de nuestro interés y de las preguntas de nuestra investigación para luego dar paso a Julia, que hable del espacio de la escuela, ¿no? Entonces, lo que quería destacar, en primer lugar, es que la política lingüística, en general, no es solo un instrumento que controla la instalación en sus aparatos, ¿no? Y esto ya está demostrado en los trabajos de Spolsky y luego, posteriormente, con la emergencia de una escuela nueva dentro de Language Policy, que es Family Language Policy, ¿no? Pues, se ha demostrado, últimamente, en los últimos años, como el entorno familiar es el espacio que proporciona la mayor parte del capital cultural, lingüístico y social, ¿no? Y en algunos momentos también introduciría, introduciría en este caso, lo que nos interesa de jóvenes de origen marroquí, el capital religioso, ¿no? O también normativo, ¿no? Con el que cuentan los niños y niñas cuando ingresan en los canales de educación formal. Claro, aquí la familia no es el único canal de socialización, sí que es determinante, por supuesto, en la configuración de los capitales, de las identidades y las formas de relacionarse también y de socializarse, sino que también la escuela, como vamos a ver, es un espacio casi, yo diría, más determinante, relevante que la familia, pues, en la socialización. Con lo cual, la gestión del multilingüismo y de los repertorios lingüísticos en el seno de la familia plantea toda una serie de desafíos, ¿eh? En mis investigaciones con familias de origen marroquí, he descubierto, bueno, en todas prácticamente, que las familias plantean la gestión del multilingüismo a través de una regimentación muy compleja, ¿no? Porque, evidentemente, reconoce que hay distintos, diversos actores, hay diferentes escalas, ideologías, se impugna, intereses, expectativas y objetivos, ¿no?, para la gestión de lingüística y de la diversidad lingüística en general, ¿no? Pero todas las políticas familiares lingüísticas, y eso sí, también lo ha reconocido la mayoría de las familias con las que he trabajado y las entrevistas que había hecho a padres y madres, ha reconocido que las políticas de gestión en el hogar se construye a partir de lo que la escuela hace o pretende hacer, ¿eh?, que también eso es un dato importante, ¿no? Con lo cual, la escuela es un aparato de homogenización y al servicio del Estado, pues, influye bastante en cómo las familias plantean, diseñan, elaboran sus políticas de gestión del multilingüismo y de las lenguas en general, ¿no? Bueno, que, perdón, que aquí me he saltado una de la escuela, que es la que corresponde ahora a Julia. Sí, bueno. Buenas tardes a todas, que no me habéis oído la voz antes. Efectivamente, yo me voy a centrar ahora en la parte de la escuela como segundo foco de socialización importantísimo y clave en la educación, en la trayectoria, ¿no?, de niños, niñas y jóvenes y me voy a centrar en observar que, bueno, la escuela ha sido foco de investigación y de observación durante muchísimos años. En el Estado español se ha estudiado muchísimo la escuela, pero fue a partir de lo que comentábamos al principio en esta introducción que, al haber más movilidad y que se diera la situación de superdiversidad en nuestro contexto, pues, que la escuela se ha empezado a plantear cómo gestionar no solamente el bilingüismo que ya existía, como, por ejemplo, en Cataluña y en Galicia, ¿no?, que había dos lenguas, sino cómo, además, añadir las lenguas del alumnado, ¿no? Entonces, se ha planteado también desde las políticas europeas, las políticas nacionales y las políticas locales, cómo gestionar las lenguas que hay, ¿no? Que ha ocurrido en muchas ocasiones y que tiene un efecto en cómo los jóvenes observan sus propias prácticas y que entienden que son prácticas legítimas o no lo son, ¿no? Ha ocurrido que, al querer establecer un plurilingüismo institucional, se ha establecido muchas veces lo que se llama un monolingüismo paralelo, es decir, con una concepción de que las lenguas deben ir por separado. No solo eso, sino que en muchas ocasiones se ha trasladado la idea que el monolingüismo es la norma de la nación, ¿no? Y no solo eso, sino que el hablante ideal sería el hablante monolingüe, el hablante nativo de una lengua. Todas esas ideologías se han ido transmitiendo en esta institución, en este contexto. Lo que ha ocurrido con el alumnado que ha llegado nuevo es que se les dice que lo que tienen que hacer es aprender las lenguas de la institución, ¿sí? Por lo tanto, el espacio que queda en la familia es donde se aprenden las lenguas familiares, pero en la institución, sea cual sea su lengua de origen, lo que tienen que hacer es aprender las lenguas de la escuela. ¿Y qué ocurre cuando llegan con sus propias trayectorias, con sus propios recursos lingüísticos? Que esas lenguas no son aceptadas, ni esas ni variedades, y tampoco lo son lo que serían los usos híbridos, ¿no? Usos originales de la lengua que veremos posteriormente en los datos que sí que se dan en espacios no regimentados donde se puede dar esta innovación o se permite este espacio o podemos interpretarlo como resistencias, ¿no?, que tienen frente a la regimentación tanto de la familia como de la escuela. Con lo cual, lo que hemos visto y lo que vemos es que la familia y la escuela son dos espacios que son de regulación, ya lo ha comentado Adil, ¿no? La escuela sería un espacio que legitima o no unas lenguas u otras y que ejerce un cierto, da una cierta validez a unas lenguas y no otras. Entonces, normalmente, la lengua de la nación o las lenguas, también las cooficiales en algunos casos. Y lo que se impone es un estándar, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que serían las prácticas diversas no tienen cabida en la escuela. Entonces, en nuestro análisis lo que vamos a ver es cómo las concepciones de la familia sobre qué lenguas son legítimas, válidas y las de la escuela, cómo chocan o cómo interseccionan estas concepciones en estos dos espacios, ¿de acuerdo? Y cómo, sobre todo, lo que nos interesa, cómo lo perciben estos jóvenes, cómo perciben estas regimentaciones y cómo se van construyendo sus trayectorias a medida que van pasando por estos dos espacios. Yo creo que puedes pasar de... de Apo. Entonces, para hacer lo que hemos hecho, hemos hecho... Bueno, Adil lo ha comentado, es un estudio un poco particular porque toma... se debe de lo etnográfico, pero lo hemos hecho dos personas separadas y en tres espacios diferentes. O sea, nuestros datos provienen de tres espacios diferentes. De Galicia, de Madrid y de, en mi caso, Cataluña, pero Barcelona concretamente. En escuelas, hemos recogido datos en escuelas de primaria y de secundaria. Y también en el espacio familiar, que esto es importante y no es... al menos para mí no fue fácil conseguir según qué datos y que nos pudieran dar tanta información. Y también el espacio digital, porque, como veréis, es un tercer espacio en el que se dan prácticas muy diferentes. Entonces, nuestro estudio siguió un marco muy variado que incluye, hemos dicho, la etnografía, pero también la sociolingüística crítica y también, para analizar algunos datos, la sociolingüística interaccional. Y en el caso también de nuestra investigación, hemos tomado una perspectiva, que es la investigación-acción colaborativa y participativa, que sitúa, realmente lo que hace, es que nos sitúa a todos en un espacio de poder similar y a los alumnos, en este caso, como también actores y, en el caso de mi investigación, como investigadores de sus propias prácticas lingüísticas. Ellos supuso que pudieran reflexionar sobre las prácticas que hacen y que pudieran también analizar estas regimentaciones, que pudieran analizar el valor que dan a una lengua y no a otra, y por qué, y que pudieran un poco debatir sobre todo ello. Entonces, lo que tomamos nosotros es una visión holística de lo que es el multilingüismo. Adil ya lo ha comentado, pero lo que queremos y en lo que nos fijamos es cómo los hablantes usan sus diversos repertorios y que es diferente de cómo lo hace un hablante monolingüe. Y no solo usan sus recursos multilingües, sino también, yo añadiría aquí, multimodales, que nos han dado también mucha información en nuestros datos. Entonces, en nuestro corpus, brevemente, de esta recogida de datos, de esta etnografía, hemos podido sacar diferentes tipos de datos que hemos analizado y que hemos triangulado. Uno son grupos de discusión con familias y con jóvenes, también tenemos entrevistas semiabiertas. Tenemos interacciones que provienen de datos muy diversos, desde la observación etnográfica en el aula al desarrollo de diversas actividades con los jóvenes. También, en mi caso, se hizo un proyecto didáctico en la que había esta colaboración, esta participación del alumnado, que se convirtió en investigador. También tenemos datos de un grupo de discusión a través de un chat de WhatsApp. Y también, bueno, esto sería nuestro corpus. Son muchos datos, pero lo interesante fue triangularlos para entender qué es lo que sucede. Y os dejaremos también el enlace aquí del proyecto que se realizó en Galicia, por si queréis indagar un poquito más y ver los datos o ver cómo se hizo. Bueno, me toca a mí ahora, ¿no? Bueno, en esta primera fase de análisis, bueno, antes de un poco de exponer el primer ejemplo, que es la entrevista que hice a la familia de Fouet, pues me gustaría señalar un dato importante, ¿no? Que tiene que ver con la población marroquí, en Europa y en España especialmente, y luego, pues toda la población joven de origen marroquí que es española en realidad, pero que se considera también de origen marroquí. En España más o menos, según las estadísticas más últimas que tenemos del año finales del 2019, principios del 2020, hay unos 750.000 personas de origen marroquíes, es decir, con nacionalidad marroquí, residentes en España, y alrededor de 250.000 de origen, pero nacionalizados, es decir, no nacidos en España, es decir, que hayan inmigrado y que luego adquirieron la nacionalidad española. Pero no se cuenta, evidentemente, el número de españoles cuyos padres o madres son de origen marroquí, con lo cual el número, pues, superaría, evidentemente, al millón, no sé exactamente, ¿no? Pero hay más de un millón, digamos, de personas de origen marroquí contando los nacionalizados o no. En lo que se refiere a los hijos, y hijas de la juventud, en general, de origen marroquí, cuyos padres o madres son de origen marroquí y de confesión musulmana, eso es muy importante destacarlo, es que experimentan unos procesos de exclusión y descapitalización determinados, eso es muy importante en España, por las características de las instituciones por las que transitan, evidentemente, está la escuela, colegio, instituto, universidad, centros de salud, haciendo trabajo con las madres y con los padres, todos esos espacios salieron a las entrevistas de los grupos de discusión, también en estos espacios se generan discursos sobre el multilingüismo y sobre esta población y los recursos que tienen y las lenguas que hablan, y luego también, muy importante, los marcos generales propios de un racismo anti-musulmán y también anti-marroquí, sobre todo, y que se ha agudizado en los últimos, diríamos, ocho años, diez, por las políticas de seguridad y securitización del Estado, y esto afecta bastante a la vida de las lenguas y en los espacios públicos, sobre todo, y al régimen de uso de estas lenguas y de la interacción de estas lenguas con, en el contexto, diríamos, hegemónico del español o del catalán o del gallego en estas regiones. Bueno, no sé si os interesa exponer un poco, proyectar aquí la entrevista a Fouad, porque no la tenemos en... ¿Tenemos tiempo, David? Sí, sí, yo creo que sí. Si podéis poner algún dato... Sí, voy a ver si la tengo aquí. Se ve, ¿no? ¿Se ve? Veamos el PowerPoint. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahora sí, ¿no? No, no. No. Creo que es porque a lo mejor estás compartiendo solo la pantalla del PowerPoint, no la pantalla entera. Voy a ver si... Sí, probablemente. Por esto. Es que es el problema que he tenido anteriormente. Pero... Bueno, no pasa nada. Ahora sí. Bueno, no me deja... Ahora sí, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ahora se ve, ¿no? Bueno, esta es una entrevista que hice a... Una de las primeras entrevistas que hice a esta familia de Fouad, ¿eh? Fouad es... Creo que 20 años en... Un poco más de 20 años. Vive aquí en una... En una localidad de la frontera entre Madrid y Toledo, o lo que se llaman los espacios de frontera, que últimamente muchos marroquíes se han ido más allá de la periferia por el encaricimiento de los precios del alquiler, por las crisis económicas que hubo, y últimamente seguramente también por la crisis del COVID, tiene... Tres... Dos hijos, una niña y un niño, ¿eh? Luego le pregunté realmente un poco sobre... Sobre... La vida de las lenguas en el hogar, sobre la política de lingüística que diseñó la familia y su mujer, él y su mujer, cuando nacieron, nació primero el primer hijo y luego la segunda hija. Y, bueno, prácticamente lo que me ha dicho Fouad es que... Dice, el día que nació la primera hija, intentamos hablar sobre lo rifenio, ¿eh? Fouad es de la región de Riff, es sociolingüísticamente, en términos sociolingüísticos, es bilingüe, en marruecos porque habla el árabe y el amasí o la variedad del rifenio, que es la variedad del bereber. La variedad de Fouad es multilingüe porque también habla francés bien y luego el castellano, ¿eh? Es decir, es la típica familia multilingüe porque su mujer también tiene una formación en marruecos, con lo cual habla francés y luego, evidentemente, al español, que es una familia multilingüe. El día que nació la primera hija, intentamos hablar sobre el rifenio en casa porque nuestros padres, nuestros padres, es que ya piensan cuando vayan a ir a marruecos, solo saben rifenio. Es decir, primero, intentaron transmitir la lengua de él, la lengua L1, la lengua materna de él y su esposa, que es el rifenio, para que haya comunicación con ellos cuando vayamos de vacaciones, para que sepan comunicarse con los abuelos, porque los abuelos del marruecos no hablan árabe, son amasiego parlantes y son monolingües, que viven en una región de rif un poco apartada. Empezamos así, la verdad es que funcionaba bien esta estrategia, empezamos a enseñarle un poco de árabe, pasaron luego al árabe cuando nació nuestra segunda hija, a pesar de los problemas de salud y... Y luego pasó a enseñarles otra variedad del árabe, que es el árabe estándar, pues empezó a enseñarles en casa y luego en otro centro de salud, perdón, un centro cívico en esta localidad donde se daban clases de árabe estándar, moderno, del árabe marroquí que es la variedad de habla. Entonces, la trayectoria de Fouet, en realidad, nos demuestra en primer lugar que las familias plantean un modelo de one language, one parent, es decir, intentan primero transmitir las lenguas del padre y la madre y luego también después intentan plantear una política de mantenimiento del bi y del multilingüismo acorde al perfil sociolingüístico de la madre y del padre. En este caso, añadirles, además de la lengua de ellos, materna, el árabe marroquí, la variedad hablada y la variedad estándar. Acorde al régimen sociolingüístico, la región de Rif y el marroquí en general. La lengua materna, en este caso el grifenio de la familia, se concibe como la lengua de herencia y de interacción familiar, tanto en España como en el país de origen. Por lo tanto, su transmisión es de obligado cumplimiento. Es decir, aquí entraría el concepto de la lealtad ante la lengua de origen. También la experiencia de Fouet, si os fijáis aquí y al final dijo cuando entraron a la escuela el español es el que empezó a dominar. Además, nosotros no hemos encontrado tiempo para enseñarles más árabe, dos horas, por ejemplo, a la semana es insuficiente, es muy poco. Pues, ¿a partir de qué edad notaste que empezó el dominio en español? Se puede decir a partir de los seis o siete, justo en la edad de escolarización. Bueno, en las entrevistas que hice también a madres y padres, la mayoría reconocieron que prefieren retrasar la edad escolar, por ejemplo, la obligatoria, en este caso, sería los seis años, entre los tres y seis años, debido a que creen que es importante esta franja de edad en el proceso de transmisión de la lengua, de origen. Y la lengua, evidentemente, se pierde, entre comillas, o se asimila si en la niña o en niño se escolariza pronto. La hegemonía del español juega un papel importante aquí en la gestión del multilingüismo. La experiencia de Fouad también demuestra claramente el cruce e intersección de varios procesos de socialización. Primero la familia y luego la escuela, ¿no? Y también hay un proceso extraescolar muy importante, ¿no? Donde se adquieren otras lenguas. Con lo cual, aquí, todo ese proceso desarrolla un amplio repertorio de variedades y de lenguas y también de competencias muy importante porque el marroquí es hablado mayoritariamente pero el estándar es escrito mayoritariamente, ¿no? Y también Fouad señala un proceso muy importante que también se da lugar no solo en la familia, la de Fouad, sino en varias, que es el proceso de muda lingüística, es decir, cuando los niños y niñas dejan de hablar las lenguas de origen y se trasladan a un espacio donde evidentemente la lengua de interacción hegemónica o dominante es el español, el proceso de muda lingüística luego si queréis hablamos de él. Bueno, doy palabra ahora a Julia a ver si paso ahora al... Sí, creo que había el árbol tuyo, pero como quieras. Vale, el segundo ejemplo que refleja realmente todo el trabajo que se hace en la familia es... Este es un árbol de una estudiante de secundaria que se llama Hala, no me acordaba, estaba en, creo que en cuarto de la ESO, es un trabajo de, digamos, de etnográfico que hicimos en Galicia, en concreto en una localía que se llama Arteixo, hoy conocida por Inditex, es la sede donde está la sede de Inditex, donde el primer colectivo de origen inmigrante son los marroquíes. Es una actividad que hicimos en el seno del aula del programa de enseñanza de lengua y cultura de origen, que es un convenio que existe entre el Ministerio de Educación marroquí y español, donde se imparten clases de lengua y cultura de origen marroquí, y luego hicimos esta actividad que se llama la biografía de lingüísticas y el árbol familiar. Entonces, el repertorio de Hala refleja exactamente todo el trabajo anterior al trabajo de la familia. Hala es una, digamos, un hablante multilingüe porque maneja las variedades del árabe tanto oral como estándar y luego, pues, si fijáis bien, ella, pues, pone que también habla francés, inglés, español, gallego, ¿no? Yo, el de Arisha, que es el árabe marroquí, el árabe estándar, con lo cual, tiene en su repertorio casi seis lenguas, con sus hermanas habla estas lenguas, bueno, luego pasamos también a las variedades que también están un poco invisibilizadas en los árboles y también este, digamos, árbol demuestra que el nivel o el grado de transmisión de las lenguas de herencia es altísimo, ¿no? en estas familias de origen marroquí donde el padre y la madre son de origen evidentemente, familias mixtas no he trabajado ni tengo, pues, entrevistas ni grupos de discusión pero la mayoría son de parejas de padre y madre marroquí. También demuestra cómo el panorama sociolingüístico marroquí está deslocalizado, bueno, está presente también muy en Arteixo, donde el árabe marroquí y sobre todo es una variedad que también está muy presente casi en todos los repertorios de los jóvenes, se asocia con una variedad digamos no dominante en términos sociales, ¿eh? Tanto en el país de origen como en el contexto diaspórico, en el caso de Arteixo, en este contexto digamos de análisis. También es importante destacar que tanto el perfil de ella, de Hala, como el de alumno de árabe en general o alumno de lengua de herencia a través de las biografías lingüísticas que se habían elaborado en clase con estos alumnos, están fuertemente también entrelazadas con las identidades lingüísticas de origen y principalmente con el origen de sus padres. De hecho, una de las cosas que nos llamó la atención es la variedad que hablan del árabe marroquí en Arteixo, como la mayoría de los marroquíes proceden de una región que está en el sur de Marruecos, hablan todos esa variedad del sur, ¿no? Es como si dijéramos yo que sé el andaluz o la variedad de una variedad del andaluz, el cordobés o el gaditano o otras variedades. Es una variedad muy específica del Darilla o de esta región donde procede la mayoría de las familias marroquíes. Pues ahora doy paso a Julia que exponga el siguiente ejemplo. Sí, bueno, más que nada este ejemplo sirve para remarcar que del mismo modo que eso ocurrió en Galicia, en esos datos que recogió Adil con su equipo, pues lo mismo podemos observar en estos datos de una alumna de secundaria que realizó otra de las actividades didácticas, en este caso, en lugar de dibujar un árbol, lo que se les pedía es que dibujaran un cuerpo y que en cada una de las partes del cuerpo situaran las lenguas, la lengua, las variedades que supieran, ¿no? que supieran en general, no concretamos si tenía que ser una competencia total o si simplemente podían entender esas lenguas. Entonces, lo que vemos otra vez es esa clara distinción entre las lenguas que son transmitidas por la familia y lo dice de forma muy clara. Este texto está en catalán, pero igual alguna de vosotras podéis entenderlo porque se parece además mucho al castellano, pero claramente dice árabe, este idioma lo he aprendido en la escuela cuando todavía estaba en Marruecos, lo sé leer y escribir, eso es muy importante porque lo que sí que encontramos, bueno, yo al menos en mis datos es que había una autoestima muy diferente y una autopercepción muy diferente de lo que era un buen marroquí, una buena marroquí, dependiendo del momento en el que hubieran llegado a Barcelona, ¿no? El alumno que se había escolarizado en Marruecos y que había podido estudiar el árabe estándar allí, al llegar a Cataluña era identificado como web marroquí porque podía saber esa lengua estándar. Esto, Adil, no lo hemos tal vez discutido mucho, pero en mis datos era una cuestión muy, muy clara, ¿no? También podéis ver como por ejemplo el marroquí este idioma lo he aprendido en casa, normalmente siempre estoy hablando este idioma en casa, lo identifican como la lengua que se habla en su casa con, en mi caso también fueron con tanto madre y padre del mismo idioma. A su vez también identifican el francés como un idioma que también lo traen de Marruecos y luego añaden en este caso los dialectos egipcio y argelino. En cambio, las lenguas castellano, catalán, inglés son lenguas que identifican con su posterior aprendizaje en la trayectoria cuando ya llegan a la escuela, en este caso en la escuela catalana. Pasamos que es lo que más nos interesó de estudiar estos dos contextos de socialización y es como chocan las expectativas, las formas de regimentación de un contexto y de otro. Os presento estos datos y luego los comentamos. En este caso hay un grupo de chicos, en este caso son de diferentes orígenes pero hay alumnos de origen magrebí que están haciendo una actividad y yo les pregunto, comentan que ellos una de las grandes tareas que tienen con la familia es la de traducir e interpretar para sus familiares. Imaginamos familias que han llegado hace unos años pero por los motivos que sea pues todavía no dominan las lenguas locales del castellano y del catalán en ese caso. Entonces son los jóvenes y también niños y niñas que hacen de mediadores interlingüísticos para sus familias. Yo al preguntarles por este fenómeno, por esta actividad que hacen les pregunto ¿entonces os gusta hacerlo o no? Y dicen no, pero ellos piensan otro alumno pero ellos refiriéndose a la familia piensan que no estudiamos ni nada eso nos echan bronca ¿para qué vais al cole y no aprendéis? No sabéis ni traducirnos ¿no? Se ríe. Es decir, lo que está diciéndonos es que la expectativa de la familia al enviar a su hijo a la escuela es que sea capaz de hacer de conexión entre digamos social entre un contexto y otro ¿no? Entonces la expectativa es que sean capaces de traducir y continúa y dice te lo juro y dice te está riendo refiriéndose a bueno, se ríen mucho son jóvenes y dice ¿de qué te ríes? De ti ¿no aprendes? ¿tu padre se cree que es normal que rellenes documentos así? Y dice tío yo llevo y yo le pregunto ¿tú crees que no es normal? Si puedes pasar al siguiente De hombre no y le digo ¿por qué? Porque no entiendo nada de lo que pone ahí ¿y tú piensas que es normal? Sí, el no entender eso es normal para nosotros es que por eso entonces no es normal ¿sabes? Lo del pasaporte y eso dice que tenemos que rellenar es decir es una esta cuestión le surge como algo muy importante de esa en muchos casos visto como una presión que se ejerce hacia ellos de ser ese puente entre un contexto y otro y no solo entre la familia y la escuela en esa relación sino en la relación que puede tener la familia con todo su entorno social porque cuando ellos hablan de documentos de lo que acaban hablando esto sigue es que le hacen la declaración de la renta para las familias ¿no? Entonces eso es algo interesante y que se ha estudiado sobre todo los estudios que más se han hecho respecto a esa tarea de niños y jóvenes venían de la psicología porque se analizaban si tenía esta actividad efectos positivos o negativos para niños y jóvenes y algunos determinaron que tenía efectos negativos por un gran estrés y ansiedad que se les creaba y en otros casos efectos positivos ahora hoy en día en educación que se ha puesto en marcha todo lo que es el plurilingüismo a nivel educativo de hecho se promueve la mediación lingüística que un hablante debe aprender para poderse considerar un hablante competente y se está empezando hay de hecho proyectos actuales que están empezando a analizar esta cuestión de forma muy profunda en España porque en otros países como Estados Unidos ya se ha hecho durante muchos años pero aquí hay pocos estudios todavía bueno espero que haya más vale no sé si vamos bien de tiempo bueno un poquito un poco justo ¿no? pero esto yo creo que bueno hacemos estos datos ¿no? Adil para ver el espacio este claro porque hemos visto ¿no? un poco el espacio de regimentación de la familia y cuáles son las políticas lingüísticas de la familia ¿qué ocurre en la escuela? ¿cuáles son las políticas lingüísticas de la escuela que se intenta implementar y cuál es el choque que puede haber entre una y otra o cuál es la trayectoria que siguen estos jóvenes y con qué van teniendo que gestionar y cómo se va conformando todo su repertorio entonces ¿qué ocurre? que hay un espacio este tercer espacio que sería el espacio interactivo digital en el que surgen y estamos hay mucha gente que lo está estudiando pero surgen estas prácticas de golpe que son pues totalmente innovadoras híbridas o que ahí pues Ofelia García por ejemplo lo llama translanguaging pasar de una lengua a otra y bueno hacer todo esto entonces yo os presento estos datos os presentamos dos para que veáis pues diferentes en este caso es un es un chat de Facebook en el que una de las jóvenes participantes en mi estudio que es la que veis en la segunda foto habla con su hermano que está en Marruecos ella está en Barcelona su hermano mayor está en Marruecos y esto es lo que lo que se se escriben como podéis ver existe bueno empezada Chuchu Sabá hay aquí una mezcla con el francés después pues sigue en Darilla y luego va mezclando también castellano catalán si si quieres pasar a la siguiente pero es simplemente para que para que veamos esta mezcla en este espacio libre y que bueno a mí este ejemplo me gustó porque sí que entre alumnado que se encontraba en la escuela había visto interacciones digitales pero en este caso la expectativa sería que con su hermano que está en Marruecos pues a lo mejor hablará marroquí pero realmente iban cambiando en castellano francés marroquí cualquiera de las lenguas que compartían ellos dos que eran lenguas de su repertorio ¿no? y del mismo modo pues el fragmento bueno los datos que presentará Adil también muestran ese espacio más libre o de o prácticas de resistencia también lo hemos llamado paso a la última al último ejemplo bueno brevemente el ejemplo ese que tenemos el ejemplo 4 en realidad es una muestra de las prácticas híbridas como lo ha señalado Julia anteriormente y son ejemplos extraídos de un chat que creamos entre los estudiantes y el grupo de investigación en el que los participantes no solamente conversaban y chateaban sino también reflexionaban posteriormente sobre las las propias prácticas lingüísticas que surgían en el chat ¿no? y luego también de otras cuestiones que tienen que ver con el uso de la lengua ¿no? Estos dos ejemplos muestran esto los denominados por leeway como translinguaging spaces desde los espacios translingüísticos que son relevantes no solamente porque usan distintas lenguas sino también crean nuevos espacios de digamos de uso de las lenguas ¿eh? por el lado y también generan nuevas identidades y nuevas y crean nuevos valores y nuevas ideologías en torno al 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 repertorio lingüístico en general ¿eh? como veis este ejemplo se refleja claramente primero empieza en español luego pasa al francés luego pasa al marroquí usando unas un un tipo de escritura que llamamos el arabisi bueno que es una palabra compuesta por arabica en daisy que es la forma más fácil de escribir rápida el árabe o el de arilla en marroquí en este caso luego pues al final bueno usa también palabras en español lo siento y luego en la última frase después y luego termina con marroquí el segundo ejemplo es mucho más recoge mucho más en lo que es el repertorio de jóvenes de origen marroquín en galicia porque usan no solamente el español sino también el gallego no en esta frase estás na casa o sea que estos episodios de chat en realidad ilustran estos momentos de translanguaging que existen cotidianamente en las prácticas de estos jóvenes pero hay un dato muy importante es que como he puesto anteriormente el ejemplo del árbol de Hala es el translanguaging en realidad aparece como variedad invisible tanto en las biografías como en las entrevistas que yo había hecho con los padres y madres y si no insistes y insistes y insistes no sale no sale a la luz como variedad que existe y que los estudian los jóvenes pues lo usan con frecuencia de hecho en una entrevista de una joven marroquí de origen marroquí en Galicia pues le preguntamos por el translanguaging no, eso lo llamamos el castrapo en gallego el castrapo es la mezcla y en marroquí tampoco existe una palabra de co-switching o translanguaging o sea lo llaman directamente el mezclado que es una traducción digamos directa del árabe en Cataluña hay casos que lo llaman hispamarroc hispamarroc sí bueno también con estos translanguaging y ya pasamos directamente a las un poco a las conclusiones observamos que se desfiguran las fronteras lingüísticas por completo la interacción se inicia la interacción con una lengua y se termina con otra se intercalan muchas palabras al final después y luego sobre todo se ve perfectamente lo que es el repertorio multilingüe de las jóvenes y jóvenes donde encontramos una presencia no solo del español sino del marroquí en este caso la forma de escribir el árabe el galego el francés incluso del inglés el repertorio multilingüe que hemos descrito en los ejemplos sobre todo anteriores y el último bueno refleja claramente que hay una interseccionalidad y un entrecruzamiento de la gentilidad parental clave en el proceso de transmisión y mantenimiento de las lenguas de origen y luego una gentilidad de los propios adolescentes en el seno de la comunidad de práctica en la que forma parte sobre todo la juventud en este caso en la que la escolarización local juega un papel muy importante yo diría decisivo en este repertorio multilingüe pero también hay procesos cruciales de agentilidad en términos de bordianos que llamamos el hábitus transnacional es decir hay una domesticación digamos de unas prácticas que rompen con la idea de la estagnación con la idea de la región en sí y con el modelo de la escuela en sí y estas peculiaridades en la comunicación social creíamos que son de suma importancia en el caso de los adolescentes que mantienen tenemos una red de oraciones en sus lugares de origen y permiten por tanto entender y abordar nuevas formas de resistencia a las que la creatividad multilingüe que es un concepto que también usamos y los repertorios lingüísticos espaciales cogiendo aquí el término de Canagra ya y la multimodalidad en términos digamos de comunicación tiene un papel muy relevante en este proceso y esto demuestra que hay una decreciente y delimitada capacidad del Estado-Nación y sus aparatos la escuela uno de ellos para controlar la diversidad lingüística identitaria en un contexto digamos de globalización y de movilidad de los recursos y con eso terminamos yo creo que nos hemos extendido más de lo que habíamos pensado pues nada muchísimas gracias superinteresante la presentación tenemos un ratito o sea tenemos un ratito por respeto al ordenado de máster que tiene que dejar la facultad en torno a I-20 intentamos I-20 y salir corriendo pues tenemos 20 minutillos para 15-20 minutos para preguntas comentarios y en todo caso pues tenemos la charla tenemos los materiales y os tenemos accesibles si hay más dudas en el futuro y ya doy la palabra pues nada Paloma Hola buenas tardes a todas y a todos bueno lo primero muchas gracias a los ponentes en especial a Julia que me hace mucha ilusión verla porque ella fue mi profesora de catalán hace tres años una cosa así en la autónoma y bueno pues es muy emocionante verla aquí de nuevo y quería plantear un par de preguntas una respecto a la lectura que hemos tenido que leer para hoy que es la precisamente la investigación que hicieron en Artation y otra sobre algunos datos más que han dado respecto a la lectura se concluye al final que los chavales y las chavalas crean momentos y espacios translenguaje multimodales que son una forma de resistencia a la norma monolingüe a la lengua española que es hegemónica y me preguntaba cómo se puede hacer para que este modo de resistencia colabore al éxito escolar no sé siempre es una cuestión la migración está mucho más expuesta al fracaso imagino que este colectivo también y luego por otro lado me ha parecido muy interesante y muy llamativo diría un dato que habéis dado que es que las familias intentan retrasar la entrada en la escuela de las niñas y los niños para que aprendan su lengua materna y me preguntaba también qué relación hay entre ese retraso de la escolaridad el desarrollo de la lengua materna y la desventaja social que genera el no acudir a la escuela infantil que bueno nosotros en el máster hemos hablado un montón de que es un factor de equidad y que precisamente intenta luchar contra la desventaja social de colectivos como el inmigrante y evitar a la larga el fracaso escolar y bueno esas son mis dos preguntas muchas gracias Julia no sé si quieres responder a a la cuestión del éxito pero luego yo lo comento a la primera a la primera pregunta si me gustaría comentar algo bueno primero gracias Paloma y estoy encantada de ver y esto lo tengo que hacer en catalán porque no puedo hablar con ella en otra lengua ya estoy acostumbrada si es que va a ser muy difícil el cambio pero me ha interesado mucho la pregunta que has hecho porque de hecho preguntas ¿cómo pasar de estas prácticas transgresoras o no transgresoras las prácticas plurilingües que de hecho son prácticas naturales que hacemos todas las personas a lo mejor no hasta este extremo con tantas lenguas pero son prácticas naturales yo diría que en primer lugar son esenciales o sea permitir estas prácticas en la escuela es esencial para la autoestima y el reconocimiento del alumnado es decir para saber y para reconocer y para tener en la escuela quienes son los alumnos que tenemos es decir en primer lugar sería reconocer la diversidad lingüística y que de alguna manera pueda hacerse presente es básico a nivel de identidad de las personas y luego no solo esto sino que a nivel lingüístico y hay diversos estudios que analizan pues las maneras en las que una persona aprende una nueva lengua y esas prácticas lingüísticas esas formas de de mezclar las lenguas de de crear nuevas palabras son 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 el el andamio necesario para poder llegar a aprender una una lengua nueva ¿no? Con lo cual yo diría que ¿cómo integrar las prácticas plurilingües? Bueno pues en primer lugar dejando que que emerjan de forma espontánea sin sin limitarlas ¿no? Sin prohibirlas gestionando lo que ocurre en en un aula por ejemplo para poder llegar a que todo el alumnado todo el alumnado pueda también acabar aprendiendo una forma y pueda usarla de forma unilingüe ¿no? Al fin y al cabo en la sociedad pues está reconocido que uno sea capaz de dar una charla por ejemplo en una lengua ¿no? O que pueda escribir un texto en una lengua eso es necesario para para vivir en la sociedad pero a partir de que lo hacemos a partir de una de una estructura monolingüe en la escuela que solo permite hablar una lengua no pues a partir de las prácticas unilingües construyendo pues formas metodologías que ya se hacen en muchos centros para que puedan usarse estas propias prácticas para el aprendizaje de formas unilingües digamos Bueno añadiendo bueno gracias por la pregunta Paloma bueno no sé yo estoy un poco un poco más pesimista con respeto a este punto ¿eh? ¿por qué? porque en realidad el éxito escolar se ha medido siempre a partir de variedades estándares ¿no? es decir tanto en Cataluña como en Galicia o en Madrid en realidad bueno en Cataluña el caso es bueno es el catalán es oficial y el español también y en Galicia bueno es el gallego o el español ¿no? pero no dejan de ser dos variedades muy separadas a la hora de evaluar y a la hora de medir también las competencias que se vayan adquiriendo a lo largo del proceso de escolarización ¿no? quizás aquí el translanguishing rompe con la idea de la estandarización y de las competencias que siempre están relacionadas con la estandarización que son muy medidas muy digamos fijas muy homogenizadas ¿no? en términos primero lingüísticos ¿eh? y luego pues la idea también del Estado-Nación o de la región en términos diríamos macropolíticos ¿no? siempre se ha relacionado con la homogenidad lingüística incluso en Cataluña ¿no? como lo ha dicho Junia ¿no? de que las lenguas que son ajenas a la política digamos del gobierno regional o estatal digamos las lenguas que están ajenas digamos al catalán el español o el gallego o español pues no tienen cabida en el digamos en la trayectoria escolar de hecho una de las cosas que nos llamó la atención es cuando los estudiantes de origen marroquí sobre todo chicos decían nos decían las biografías que usaban en árabe en las clases en todas las veces tuvieron una nota ¿eh? por parte del profesorado de no hablar en árabe de no mezclar entendiendo la mezcla como una resistencia como una agresión como rompiendo con la norma de la clase con lo cual esa idea también que existe dentro de la escuela sobre el translinguaging o variedades digamos no 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 reconocidas o no recogidas digamos en el plan de estudios tendría que cambiarse ¿eh? y yo lo veo como muy 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 un poco no sé demasiado difícil en el contexto digamos en el que investigamos y luego también digamos la flexibilidad en términos ¿no? de uso lingüístico dentro del seno de la aula ¿no? y estos espacios digamos de translinguaging ocurren en clase pero no tienen ese estatus digamos de variedades como diría yo reconocidas y con legitimidad de uso en algunos espacios dentro del aula pero quizás fuera en el patio o incluso fuera del instituto sí que están ahí ¿no? es que no sé lo veo un poco difícil pero no sé bueno la experiencia también de Julia pues en otras los trabajos demuestran que sí que es posible pero hay que trabajar bastante y luego respondiendo a la pregunta de por qué retrasan yo creo que no hay ningún estudio que relaciona el retraso en el acceso a la escuela con el fracaso escolar evidentemente quizás hay una cultura de llevar a los hijos y a las hijas a la guardería en edad preescolar es decir infantil entre los 0 y 3 años pero yo creo que es una práctica común pero no tan común en las familias de origen marroquí y luego las familias casi la mayoría las familias de origen marroquí en España son familias de origen rifenio y el tema de la lengua en el seno de las familias la transmisión de la lengua es vital para para el colectivo porque si no hablas rifenio es que no eres rifenio con lo cual en estos momentos de digamos de 3 a 6 es donde realmente se transmite y se consigue la lengua por la experiencia de la propia familia pues por eso intentan si pueden ser si pueden ser pero en general casi la mayoría a partir del tercer año sí que escolarizan a los niños pero yo creo que personalmente no hay ningún estudio que relacione el acceso un poco más tardío a la edad escolar infantil o infantil con el fracaso escolar no sé si te hemos respondido quizás es más bien una cuestión no sé no quería culturalizar la cuestión pero a lo mejor sí porque las guarderías también son muy caras en parte sí el debate el debate que bueno en clase lo manejamos muchísimo está en si debería hacerse público y obligatorio la escolarización más temprana y por tanto sacar más plazas porque obviamente la entrada sobre todo al 0,3 es muy desigual y tiene que ver con la renta con una cuestión cultural y las familias marroquias generalmente las rentas son baja media baja como muy como mucho eso influye bastante también en la decisión de si uno de llevar el niño o la niña a la guardería muchas gracias por las respuestas a los nada a ti Paloma ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta como sé que tenemos que cerrar y habéis estado hablando intensamente mucho tiempo pues podemos ir dejándola aquí muchísimas gracias por vuestra presentación yo creo que aparece perfecto